Influenza, también conocido como gripe o gripa, es una enfermedad respiratoria potencialmente mortal. Cuando emerge un nuevo virus de influenza, éste puede conducir a una pandemia. La OMS coordina una red de laboratorios de salud pública, conocida como GISRIS, que identifica los nuevos virus de influenza y monitorea la evolución de los ya existentes. GISRIS proporciona información detallada, análisis y materiales de forma regular a quienes producen vacunas, antivirales y diagnósticos. En el 2011, todos los países miembros de la OMS adoptaron el marco de preparación para la gripe pandémica, PIP. El marco tiene como objetivo mejorar el intercambio oportuno de los virus con GISRIS y ofrecer un mayor acceso a las vacunas y a otros beneficios. La contribución del partenariado es una parte importante del marco del PIP. Se trata de una contribución anual en efectivo a la OMS por parte de los fabricantes que utilizan GISRIS. Los fondos son utilizados por la OMS para la financiación de proyectos en países donde la preparación para la pandemia es débil. Los proyectos incluyen, por ejemplo, el fortalecimiento de los laboratorios y la vigilancia. Al pagar sus contribuciones, los fabricantes aseguran un continuo acceso a los materiales, información, análisis e informes de influencia de alta calidad. Cada año, la OMS le envía a los fabricantes un cuestionario para determinar si son contribuyentes. Los fabricantes que son identificados como contribuyentes reciben un formulario de selección de banda que le permite a la OMS calcular las contribuciones individuales utilizando una fórmula matemática. Esta fórmula fue desarrollada por la OMS en colaboración con la industria. La contribución del partenariado ayuda al mundo a prepararse mejor para la próxima gripe pandémica. En el sitio web del PIB se puede encontrar más información acerca de la contribución del partenariado.